Con mucho entusiasmo, muy motivado, a mí me ha correspondido como intendenta recibir las vacunas que llegan al Hospital de Santa Cruz. El Ceremi Don Pablo Ortiz hace una hora recibió en Rengo la segunda dosis de la vacuna Pfizer. Yo creo que es súper importante la llegada de estas vacunas porque se cierra la primera etapa, que era la vacunación de nuestros funcionarios de salud a nivel público. Yo quiero siempre agradecer el tremendo esfuerzo, el gran trabajo que están haciendo todos los funcionarios. Vimos como la semana pasada cumplimos las metas y nuestros objetivos en todas las comunas de nuestra región y eso es muy importante reconocer. Por lo tanto, tenemos que hacer un gran resguardo de nuestros funcionarios y con la llegada hoy día de la vacuna, que es la segunda dosis para ellos, nos sentimos muy contentos. Yo quiero hoy día agradecer a don Felipe Molina. Él es santacruzano, ha sido la persona que ha ofrecido gentilmente el traslado en su helicóptero para poder llegar en menos tiempo a la comuna de Santa Cruz para que lleguen las vacunas lo más rápido posible. Así que muchas gracias a todos los pruebas aéreos que están haciendo este esfuerzo y este apoyo en todo Chile. Una gran alegría que estemos llegando a la solución de esta tan letal pandemia que el mundo entero, digamos, se ha visto seriamente afligido. Esto indudablemente, como en toda enfermedad, lo mejor es la prevención. También destacar que el gobierno de Chile, haciendo un gran esfuerzo, ha situado a nuestro país entre los primeros países en una inmunización tan masiva. Segundo, agradecer a las autoridades y a gente de estos clubes de aeronaves que con fines totalmente altruistas optimizan la llegada de estas vacunas para la inmunización de nuestra ciudadanía. La idea es del gobierno, del señor Barro, de la señora Rebeca, porque esta vacuna no se puede demorar más de tres horas en traslado. Entonces, es la forma más rápida que hay. Por el momento, Club Aéreo de Santiago es el que está coordinando. Club Aéreo de Santiago está coordinando para los clubes de todo Chile. Intendencia Región de O'Higgins. Sigue nuestras redes sociales. Instagram, intendencia.o'higgins. En Facebook, Intendencia O'Higgins. Y en Twitter, arroba Intendencia LBO. O en la web, en www.dellibertador.cl. Gobierno de Chile. ¡Gracias!